El periódico El Mundo de Castilla y León ha celebrado el cuarto foro sobre la despoblación, un encuentro de debate sobre este reto que ha inaugurado un año más el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. De Santiago Juárez ha querido hacer una autocrítica sobre la gestión de este asunto en los últimos 16 años en nuestra comunidad. El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha comenzado hablando de lo que se ha hecho mal, de la falta de pactos y de presupuestos específicos, pero este gobierno también ha conseguido incluir el problema de la despoblación en la Agenda Nacional y presentar un dictamen sobre los problemas demográficos en el Comité de las Regiones. ¿Qué deberían hacer? Y esto es una recomendación para mis compañeros procuradores. Pues intentar retomar la senda del pacto político en esta materia, a partir del gobierno que surja, sin duda con mejoras, con muchas mejoras. El segundo consejo, culminar la ordenación del territorio, desbloquearla. ¿Qué deberían hacer? Pues conseguir un compromiso firme, que parece que ya está, de las administraciones locales y también, que también parece que ya está, del gobierno de España, del gobierno de la Nación y de las autoridades europeas. Y por último, procurar no hacer más demagogia con este asunto, procurar no dedicar este asunto solo para desgaste del gobierno y lucha partidista y no solucionar el problema. Un problema que, como ha dicho el vicepresidente, afecta a todo el territorio nacional y que se agrava en el medio rural.